Supongo que os gusta el fútbol, ¿verdad? Como caballeros y señores que sois... Poquito a mí. Poquito. Pues os voy a dar una noticia, que como Rufián se salga con la suya, yo creo que a más de uno les voy a fastidiar el fin de semana. Porque, bueno, es viernes, esto ya es que son ideas de bombero. Quiero que sepáis que Rufián, señores y señoras, propone que no sea obligatorio jugar con España si te convocan. Esquerra Republicana se ha subido al carro del caso Rubiales para, entre otras cosas, registrar una proposición no de ley en el Congreso para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias... Silencio, señores. De acudir a convocatorias de la Selección Española de Fútbol y otros deportes. Gabriel Rufián, entre otros, quieren que la llamada para ser internacional solo sea una opción voluntaria del deportista y que no haya ningún tipo de sanción en el caso de que no quiera acudir. Yo tengo un frío dato, si te parece, muy corto. Por favor, vamos con tu frío dato. Muy frío dato, lo tengo preparado. Porque estamos fritos de los catalanes durante años, del culebrón catalano, de los catalanes, y del pico de Rubi y la Jenny, yo ya se me sale por las orejas. Es una cosa ya que es una cortina de humo para lo que sabemos. Mira, datos del 21-22, de hace dos ligas. El fútbol masculino generó 4.300 millones de euros y se pagaron en sueldos 2.300 millones de euros. Es decir, tres cuartas partes, un 72% de lo que se generó se pagó en sueldos. En el fútbol femenino se generaron 182 millones de euros. Muy poquito. Y se pagaron 257, o sea, el 192%. Quiero decir, el fútbol femenino es un deporte subvencionado, es un deporte económicamente ruinoso, que verá los familiares de las futbolistas. Y se ha creado una expectativa extrañísima, ha girado el mundo en torno a un pico para hacernos distraer. Yo no digo que no sea un impregnante de Rubiales. Desconozco, pero no puede ser el epicentro de España. Hombre, vamos a ver, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que el señor Rubiales es un grosero, un impresentable y que tendría que haberlo puesto en la calle hace mucho tiempo, no cabe la más mínima duda. Y además cada vez salen más noticias que nos reafirman en esta idea. Pero desde luego, la que se ha montado por ese pico, venga, por favor, y sobre todo quiero decir, soy mujer y ya me he pronunciado en varias ocasiones sobre esta circunstancia, la señora Jenny Hermoso tiene una cara muy dura y lamentablemente no va a ser recordada como una campeona de fútbol, sino como la del beso, la que terminó cargándose a Rubiales, que insisto, tendría que estar en la calle o tendría que estar vendiendo enciclopedias desde tiempo inmemorial. O sea, que no estoy sacando yo la cara, pero me parece inmoral, absolutamente inmoral, que lo que vimos ese día se tenga la cara dura de decir que es una agresión sexual. Y lo vuelvo a decir por respeto a las mujeres que son agredidas sexualmente.